Si tu conejo parece una nube esponjosa, eres un amante de los conejos certificado. Los conejos, con sus orejas largas y su pelaje suave, son las bolitas de pelo de la naturaleza. Viven felices en bosques y prados, comiendo una dieta de plantas. Son muy sociables y viven en cómodas madrigueras con sus amigos conejos. Sabías que sus dientes nunca dejan de crecer. Por eso siempre están rollendo. Además, son una pieza clave en el rompecabezas del ecosistema. ¿Estás pensando en adoptar uno? Necesitan una conejera espaciosa, verduras frescas y mucho amor. Entonces, ya sea que estén saltando por la naturaleza o acurrucados en casa, los conejos son realmente increíbles. ¿Listo para aprender más sobre estas adorables criaturas? Dale me gusta a este video y suscríbete para más Aventuras Animales.